Continúa los regresos a clases presenciales en Temuco. 24 horas después de que los alumnos de tercero y cuarto medio del Colegio Pumahue volvieran a las aulas, esta vez el turno fue para el Liceo Industrial, el primero particular subvencionado. Sí, hoy día es el primero particular subvencionado, el Liceo Industrial A27 de Temuco. Ya hemos señalado que tenemos 30 autorizaciones, hoy día seguramente vamos a tener otras más. Es el cómputo final que tenemos en este minuto, hasta el momento. Sabemos que hay otros establecimientos que han estado conversando con nosotros y que prontamente van a presentar también su solicitud para ser autorizado a iniciar el regreso a clases. Las especializaciones de mecánica industrial y mecánica automotriz por las características que poseen hacían imperioso asistir al establecimiento, no así las restantes del Liceo que continuarán de momento con actividades en los hogares. La formación técnica tiene ese componente importante que es la práctica y por lo tanto nosotros creímos que era importante dar este paso significativo para nuestro estudiante. Y en ese contexto estamos muy, muy contentos con las familias porque recibieron el llamado absolutamente voluntario. Nos reunimos permanentemente con ellos y entre los profesores armamos un proyecto para poder volver con nuestros estudiantes. Los estudiantes de mecánica industrial, de mecánica automotriz, porque no teníamos ninguna otra alternativa hoy en día para que ellos pudiesen realizar las actividades prácticas. Grupos de ocho alumnos en cada especialidad que asistirán una semana, tornándose con otros 16 que retornarán la semana siguiente, intercalándose así la asistencia de estos jóvenes, asegurándose así que se pueda cumplir con las medidas necesarias acorde a la crisis sanitaria. Se extrañaba demasiado el liceo y es una rutina, pero es una rutina agradable. Y nada, es la mejor oportunidad para seguir aprendiendo y terminar bien cuarto, como corresponde. Que si uno no tenía internet tendría que volver a viajar y tener más cuestión. Sí, porque ahí el profesor como que ayuda más como que online, porque online es muy difícil. El liceo industrial adoptó todas las medidas necesarias para evitar contagios. Con lavado de manos al ingreso del recinto y en las salas, alcohol gel, toma de temperatura, delimitación de espacios e incluso la habilitación de un bus que traslada a los estudiantes cada día a sus clases presenciales.